Si tal vez no tienes paciencia y de una vez quieres empezar con la rutina, puedes pasar esta introducción. Bienvenidos y bienvenidas conmigo, con Hanna, tu coreana favorita. No sé por qué, hoy día estoy con muchísima energía. Como ya vieron en el título de este video, lo sé que muchos han esperado este video, una nueva rutina de ejercicio. Rutina, no sé por qué digo rutina, rutina, rutina. Hace mucho que no les compartí una nueva rutina de ejercicio, así que hoy estoy aquí con mucha energía, mucha dosis de cafeína. Hoy día les voy a enseñar una rutina súper efectiva, que es dos en uno. Vamos a trabajar los brazos y las piernas. Bueno, no sé ustedes de dónde me estarán viendo, cómo estará el clima por sus países, pero aquí en Corea, que yo me encuentro actualmente, está empezando el calor intenso. Y obviamente tienes que estar con ropa bastante ligera o con prendas así, sin mangas, que muestras tus brazos y tus hombros, con faldas o shorts así cortos que se ven las piernas. Así que de una vez vamos a empezar con esta rutina de piernas y brazos. Ya saben que siempre empezamos con un poco de estiramiento. Hoy vamos a estirar bien las piernas y los brazos que vamos a trabajar. El primer ejercicio que vamos a hacer son sentadillas. Es un ejercicio muy, muy bueno para trabajar las piernas, la cintura, el abdomen. Así que nunca puede faltar. Creo que en casi todas mis rutinas entran las sentadillas. Vamos a repetir cada ejercicio por un minuto y cambiar a otro movimiento. Luego me gusta aumentar de velocidad y hacerlo más rápido, pero esto depende de cada persona. Si les parece muy difícil, pueden hacerlo más lento, solo tracen de hacer el movimiento exacto. El segundo ejercicio es uno de mis favoritos, que son lunges, pero para el costado. Son side lunges. Lo vamos a hacer cada pierna por un minuto. Igual lo vamos a repetir. Pasamos a la otra pierna. Repetimos exactamente lo mismo. El siguiente ejercicio es para trabajar los brazos. Vamos a estirar así los brazos, pero para hacerlo un poquito más difícil, vamos a bajar de posición. Pasamos a la otra pierna. Dibujamos unos círculos pequeños con nuestros brazos. Si es muy cansado, pueden hacerlo así parados. Es muchísimoorka. Delicious. No. Un so. Un so. Un so. Un so. Un so. Un so. Un círculos. Un so. Un so. ahora regresamos regresamos a la primera posición y vamos a bajar como haciendo una sentadilla pero con los brazos estirados así estamos trabajando las piernas los brazos y hasta el abdomen porque aunque no parece estamos dando fuerza en el abdomen si pueden seguir aumentamos un poquito la velocidad y lo hacemos más rápido ahora estiramos los brazos hacia adelante se ve un poquito gracioso como que estamos disparando algo pero este es un ejercicio súper bueno para trabajar los brazos y bueno chicos por fin llegamos al último ejercicio que son lunges pero vamos a hacerlo por cada pierna y recuerden dar más fuerza en la pierna que va atrás y y y y y y y Cambiamos de pierna y repetimos lo mismo. Pueden poner sus manos así en la cintura para apoyarse un poco más. Bueno chicos, así terminamos la rutina de hoy. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sienten sus brazos? ¿Sus piernas les duelen? ¿Les queman? Entonces significa que lo hicieron súper súper bien. Pero como vieron, no es una rutina muy larga ni muy fuerte, así que pueden hacerlo todos los días o interdiario. También si es que están en un plan de pérdida de grasa, les recomiendo que lo combinen con otras rutinas como de abdomen o algún ejercicio cardio para que puedan acelerar el proceso, para que puedan ver un resultado más rápido. No se olviden de darle like y compartir este video si les ha gustado, que me ayuda muchísimo. También dejen en los comentarios qué les ha parecido y dejen sus diarios para que se sientan así más motivados y puedan ser más constantes con la rutina. Entonces cuídense mucho y conmigo nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. Krom, ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias!